Uno Voy a ganarte, así mejor es tu estilo Y si es que voy a ganarte es para que tomes tranquilo Porque soy el que los problemas afronta Y sé que voy a ganarte, aunque tengo a ellos en contra La de Conta, oiga, la firme está muy usada Como tu ex mi camarada Si me dices que tú has ganado tarado Recuerda que ese voto depende del jurado Pero a mí no me importa si vota en Miyagi o en Giel Me importa que tú me muestres nivel Que me quieras ver ganar y por dentro verme perder Pero de esos errores sé que vas a aprender Yo no voy a aprender Primero te gano y luego con la gente aprender El que habla de ganar siempre es en vano No es en vano, hermano, nunca es en vano la carrera Tú vienes a aprender, yo aprender a mi manera Aprendo de la vida callejera Aunque lo que me enseñaste tú lo hace cualquiera Para eso no hay en fin En tu carrera de Monse, nuestra carrera es como All Wings Porque a la firme le metemos de abobos No he visto la carrera de un momento cuando te lleva un tono Es con Wings Es gáname si puedes Pero avanzas y luego retrocedes Yo actúo ganándote en tu sede A pesar que tú no actúas como proceden No me hables de las sedes ¿Qué te atreves? No hables de retos, retos son mis sedes Obviamente, obviamente tú no debes desafiar porque como yo tú no puedes No puedo porque yo sí soy bueno Porque yo suelto frisas porque yo no soy relleno Entiendo que tú eres bueno por ellos Pero tú eres bueno solo por tus destellos Última Ya hablas de ellos Pero recuerda que decir relleno ya se hizo un relleno Yeah Porque acá son obviamente plenos Pero si quieres balas entonces te relleno Tiempo Un aplauso para esta batalla Uno Pasa Dale